Música 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 Yo amanecí con esta, la conecté y la puse a cargar Música 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 No hay paja que tú tienes. Acondicionada. Y aquí están todas las limpiecitas, quiera Dios, quiera Dios que no vaya bien en la coña como ha sido, algo más agresivo hoy. Yo lo que quiero es que ustedes se vengan. Me pelaste. Bienvenido a la tienda de muñeca para que los hombres dejen de usar la muñeca. Tiene una venda ahí para que me ponga. Aquí tiene variedad para que usted diga la que usted quiera. Si tú ves que no estoy diciendo gusto, que me estoy marcando la lengua. Ah, ok. ¿Y dónde está? No, son muñecas exportadas. ¿Y de dónde está? Esa arma me la traje de Colombia. ¿De Colombia? Son buenas. Yo la traje de esa arma y ahí entré metí cosas. ¿Y un qué? Ah, porque este está bueno y está dinamidita. Esa, esa yo la tengo aquí, pero esta automata me la está pagando a plaza. No, ya le falta un último parámetro para llevarlo ahí. Esa, 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 esa da like. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. ¡Uy! La crema. Ve acá. ¿Eh? Hay una viejita que me paraba aquí. Lo que pasa es que nosotros, que nosotros hemos ido repitinando el negocio y todos los viejos nos botamos. Yo la puse en un bazar ahí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero una muñeca de esta para ayudar. Ay, coño. Mira, venga, pero aquí está. Y esta, 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 esta. Esa se lo para, esa se lo para. Esa se lo para. ¿Me lo qué? ¿Me lo qué? ¿Que me para qué? No, 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 que se lo para el gusto así. Ah, ok. Me para el gusto una vez. Sí, es buena, buena. ¿Ella es dominicana de dónde es? No, esa también es vino de Coloblo. ¿Qué pasa? Oye, pero tú estás vendiendo. Lo que pasa es que yo compré esta, pero esta es como los salamis del Bravo. Sí, sí. Un salami, un salami, un salami, ha dado el envuelo en un putacito de aceite, está ahí en un bol. No, es que alguien te va a ayudar. Claro, pero qué fue, qué fue, qué fue el tío. Sí. ¿Le fue un beso? Claro, sí, adelante, adelante, mira. ¿Botón de besos? Ahí está. Ahí está. Teño mucho por... Esta no la recomiendo. No me la recomiendo. Esta se le ve que esa muñeta la hicieron para que se agarre, mala, mala. Me la recomiendo. Así es el color del pelo, así tiene el corazón. Amarillo. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Este es el blanco. ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¡Ya! ¡Ya! Esa muñeca que tienes que tener cuidado con ella. Sí. ¡Ah! ¡實ta! ¡Ah! ¡Esta parece como el sacapuntas que tiene el hoyo atrás! ¡Ah! ¡Ah! La muñeca yo la tengo para encarte. Para encarte, sí. ¡Ay! 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 Bueno, eso no sirve para nada. Me van a sacar el arma. Mira, esta muñeca, porque yo estoy mirando, porque yo tengo que resolver con una. Ah, le interesa eso. ¿Qué hace esta? Mire, le voy a explicar. Explícame. Le voy a hacer un cambio, porque la pajoneta aquí. Sí. Aquí. Y la otra de la camina aquí adelante, sí. Ahí. Yo le voy a explicar. La boca del mezclador. Sí. ¡Ay! 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 ¡Señores! ¡Cómo son las cosas de la vida! La boca del mezclador. ¡Ay, señor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La peculiaridad. Sí. De que grita, mire. ¡Ay, carguitando! ¡Ay! ¡Ay! No, pero... No, no, no. No hay grito. No hay grito. No hay grito de la película. No hay grito de la película. No hay grito de la película. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Es buena que Carlos se la robó, ponernos. Sí, ella la robó, sí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Caño! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sacocho! ¡Sacocho! Él baila bailando el baile del perrito. El baile del perrito. Baile del perrito. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Ay muñeca cuando yo hago así! ¡Ah! ¡Así! ¡Muñeca la deleta! ¡Sí! ¡Ok! También es buena poniéndose en cuatro. ¡En cuatro! ¡Pamó a ver! ¡Sí! ¡Táque! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ay, sí, me gustó! ¿De cuánto estamos hablando? ¿De esa cuesta $10,000? ¿Qué vamos a hacer, mija? Sí. Ahí viene. Gracias, hermano. No, se la puede llevar ya, es suya, llévesela. ¿A qué? ¿A las muñecas? No, pues yo no tengo que llevármela. ¿Pero esto no es aquí para llevársela? No, no, págale, que ya hizo su trabajo ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Qué joder, güey! ¡Qué joder!